Vuelvo a mi tierra entrerriana a viajar por tus caminos celebrar y ser testigo de simplezas y el amor Vuelvo a mi tierra entrerriana con el canto agradecido mis costumbres han servido pa' mostrar de donde soy porque siento que me llamas y mi canto te reclama porque tengo tus raíces en mi corazón con la pasión dentro mío te canto entre ríos escucha mi voz quiero bailar con mi gente soñar un presente mi pueblo es el sol Amigos de Argentina y Uruguay, bienvenidos una vez más a Paralelo Turístico desde el complejo Termas de Punta Viracho vamos a compartir nuestra emisión 609 Naturaleza y Termas al alcance de la mano, aquí en la provincia de Entre Ríos Hoy en Paralelo Turístico viajamos al Parque Nacional El Palmar la reserva de palmeras más austral del continente y uno de nuestros principales atractivos turísticos Te contamos las diferentes propuestas que ofrece la Costanera de Concordia un balcón natural espectacular hacia nuestro río Uruguay y el vecino país No se te ocurra cambiar de canal, aquí está lo mejor Y comenzamos a viajar entonces y dejamos esta región paradisíaca junto al lado de Salto Grande y nos vamos a otro de nuestros paraísos A 60 kilómetros de aquí, en el departamento Colón se encuentra el emblemático Parque Nacional El Palmar Vamos a conversar con nuestra amiga Marina Panciera quien ha sido guardaparque de este lugar durante muchísimos años Tu forma de comprar cambiará Si de creer se renueva para vos Cuotas sin interés Adelantos en efectivo Más beneficios Más comercios para más socios Descuentos especiales Cambia tu forma de comprar Con Si de creer Si Es un parque que tiene mucha actividad todo el año No tiene periodos de letargo No tenés meses de nevadas y de fríos intensos que hacen que todo se aquiete mucho Entonces es un contraste bastante Del que hablamos muchas veces dentro de Parques Nacionales Porque mucha gente viene a trabajar a este parque Pensando que tiene un ritmo más puntual Y nosotros tenemos trabajo todo el año El Palmar no se queda quieto en todo el año Tenemos picos de temporada Pero también tenemos los picos de incendios Los picos de manejo de quemas Los picos de Trabajos con las escuelas De trabajos de conservación De distintas cosas Entonces siempre hay cosas para hacer Siempre hay propuestas Siempre hay actividad Al contrario de lo que piensa la gente Entonces no hay que dejar que la naturaleza Siga sola a su curso Todo se arregla El hombre ha metido la pata mucho ya Y bueno A veces tenemos que ir detrás ¿No es cierto? Cuidando determinadas cosas Controlando exóticas Por ejemplo Que sabemos que es uno de los problemas Que históricamente Ha sido uno de los De los que más Hemos mencionado en Paralelo Turístico Sí, en realidad Lo ideal Con lo que uno soñaría Es con Seleccionar un espacio Que está en buen estado Un espacio natural Y dejar lo que sea Esto realmente Porque los hombres Nos hemos movido Por el planeta Y cuando uno se mueve Nosotros que tenemos Bastantes experiencias De digamos De siglos Ya de distintos tipos De migraciones Uno se va Con su cultura Cuesta Y se inserta En otra cultura Entonces el que viene Viene con sus semillas Ha venido con sus plantas Con sus animales Con sus hábitos Y esto no es solamente Para nosotros Esto en el mundo Es así Entonces en general Como que uno Se eligen Los lugares Que por valores De naturaleza Por valores De conservación Tienen importancia Pero cada vez más Nos está pasando esto Que para poder Sostener esos valores Esos valores ambientales Esos valores de flora De fauna Hay que intervenir El caso del palmar Es emblemático Porque en poco espacio O en un parque pequeño Hay mucho para hacer Y además hemos podido Motorizar y arrancar Con proyectos de conservación Que tienen que ver No con el no hacer Sino justamente Con el intervenir Reintroducción de especies Como nos ha pasado Con la vizcacha Que perdimos mucha población Y pudimos reintroducir Poblaciones de la zona Invasión de exóticas Animales y vegetales Y entonces desde Usar el fuego Para controlar Trabajar con cazadores externos Para controlar Las especies Problemas En el caso de los mamíferos Como el jabalí Y el ciervo El tener que eliminar Ciertas leñosas exóticas Con trabajos internos Del parque Con investigaciones De algunas instituciones De afuera Entonces El uso de fuegos Para tratar de Devolverle a este ambiente Los pulsos naturales Que le sacamos Entonces Todo el tiempo Estamos interviniendo Y tuvimos Y por suerte Somos un parque Donde se interviene Pero acá es como Muy emblemático Que le sacamos Gracias por ver el video.